Ahora te tengo a mi lado Y yo quiero tenerte en mis brazos Quiero que sepas que te amo Tú y yo mi amor, yo y yo mi amor Tan amos a tu, tan perfecta tu Estoy pensando en ti En aquellos momentos que pasamos Tu vida, tu vida 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 Y yo mi amor, yo y yo mi amor Y yo mi amor, yo y yo mi amor Quiero tenerte en mis brazos Quiero que sepas que te amo Tú y yo mi amor, tú y yo mi amor Tan amos a tu, tan perfecta tu Oooo, ooooh, ooooh, ooooh Ah, aah, aah, aah Ah, aah, aah Uyano, ooooh, oooh, ooooh Aaaaah